¿Qué es la Nominada? Son las compañeras que más quiero de Calle 7 y bueno, yo sé que las tres vamos a dar lo mejor, mencionando lo de mi nominación pasada, la verdad es que yo me sentía muy molesta no por perder, sino por haberme frustrado, porque en la práctica en realidad lo hice muy bien y lo hice muy veloz y de repente llegar y estar en blanco, eso me frustró mucho, pero no, la verdad es que si pierdo y yo tengo que ir a la banca, la verdad estaré orgullosa de haberme enfrentado contra las dos que considero las mejores. Y nada, bueno, esperar el lunes a ver qué sucede. Esto habrá sido una venganza de las competencias de ayer. De repente sí, podría ser, pero... Tú lo nominaste, pero él te nomina. Exacto, bueno, yo la verdad me entristecería mucho tener que ir a votación con Jorge y... Por horrible, ya me estresé, no quiero hablar del tema. Estoy rogando que los dos salgamos de esto y que eso no tenga que pasar, pero lo tengo aquí, créeme que... Sí, definitivamente el día de mayo, bueno, el lunes en realidad, nosotros vamos a tener unas nominaciones como que bien difíciles, creo que si nos ponemos a pensar en ambas temporadas, creo que esta pudiera ser una de las nominaciones más duras de todas las competencias. La verdad para mí, esta temporada yo veo a Ricardo más fuerte que nunca, yo creo que a Ricardo le va a hacer una competencia muy difícil a Daniel e incluso a Jorge, pero bueno, yo confío en que Jorge va a dar lo mejor de sí para poder salir y no tener que irnos a votación juntos. Bueno, aparte de todo eso, independientemente de todo, tenemos a un Daniel que es el campeón, la idea tampoco es verlo en banca, la idea es por lo menos llegar a verlo en una semifinal, aunque no llegue ni siquiera a los... o sea, tendría que llegar por lo menos a los verdes. Claro, claro, así, bueno, Daniel estuvo mucho tiempo en recuperación y la gente espera verlo competir, yo la verdad estoy súper nerviosa por lo que pueda pasar en esa competencia de eliminación, pero nada, bueno, a descansar, a entrenar y lo que venga. Ay, mucha suerte, pero esta China preciosa, Dios mío, que no sé, yo prefiero ni siquiera ver, tú sabes que yo voy a acertar los ojos en esta competencia porque me ha dado un paro cardíaco. El lunes no vengo. Yo no le voy, yo no, exacto, yo tampoco voy con el lunes, vamos a darle para Alex y a ver qué tiene por allá con la gente el equipo rojo. Muchas gracias a Néstor, estoy aquí con el equipo rojo, el equipo ganador del día de hoy, un final cardíaco, que se están tornando populares aquí en calle 7 de Panamá, pero pasa algo muy curioso, el señor Jorge, que fue uno de los artífices de la victoria roja, está un poco triste, porque gracias a su buen performance, a su buen trabajo en la competencia, la reina china, Mónica Lee, queda nominada. Sí, Alex, es un momento raro y feo porque Mónica y yo siempre nos prometimos que pasara lo que pasara, pues bueno, una nominación no importa, obviamente aquí uno tiene que ir nominado, pero siempre íbamos a tratar de no ir los dos nominados la misma semana por el hecho de que cuando yo voy nominado, ella está ahí para apoyarme y viceversa, por lo cual si estamos los dos nominados no voy a poder estar al lado de ella porque los dos tenemos que estar concentrados en nuestra nominación, son muchas cosas que van una detrás de otra y es algo que la verdad no… porque yo digo, el fin de semana uno lo pasa o se pasa la semana y de repente uno va tratando de ayudar al otro, le consiente, le alenta un poco, pero en este caso los dos estamos igual, los dos estamos nominados, los dos vamos a tener que sufrir, yo no voy a poder estar al lado de ella por si ella se desmaya, por si pasa lo que sea y hoy pues he tenido que hacer lo que tenía que hacer como componente del rojo, pero… o sea, no sé, no tengo palabras la verdad. ¿Qué le dirías en este momento a Mónica de lo que acaba de pasar? No, yo le diría que… y se lo voy a decir de hecho, que bueno, la voy a ayudar, vamos a entrenar juntos, vamos a afrontar esto como una barrera más que la vida o Calle 7 te pone en este caso, es un, diría, uno de los momentos que nunca habíamos pasado aquí en Calle 7, Dios quiera que no lo volvamos a pasar, pero yo creo que la vida y en este caso llamarse vida Calle 7 te pone estas trabas a veces, que hay que pasarlas y si las pasamos, que va a ser que lo vamos a pasar, llegaremos a una etapa verde, si Dios quiere, con mucha fuerza, con más historias que contar y más anécdotas. No sé si lo has pensado, pero bueno, es una posibilidad, Jorge, puede pasar algo muy curioso, que Dios no lo quiera, pero podría haber una aguantación entre tú y Mónica. Claro, es otra de las cosas también, a evitar cuando no vamos los dos nominados, obviamente, ¿por qué? Porque si se han dado cuenta, yo siempre subo una foto de ella para apoyarla, ella sube una foto mío para apoyarme, entonces son cosas que igual en este caso yo lo haré, vaya en contra de mí o no, hoy la he sentenciado, pero el día de nominación seré yo quien le suba esa foto para salvarla a ella en este caso, así que así es, o sea, hay veces que yo sé que ella es una finalista de Calle 7, para mí es una campeona, demostró que llegó a una final, demostró que ese estadio se llenó también por ella, al igual que por Sara, así que yo creo que quién más que se merece que ella, que Mónica, como para llegar a otra final y demostrar que ella puede, porque ya lo hizo una vez, con lo cual, no es que ella no me lo merezca, por supuesto que sí, pero mamá, tú me diste esta educación altruistamente, yo le daría mi posición a Mónica hoy y en siete vidas más. Ok, bueno, esas fueron las palabras del señor de Albacete, el señor Jorge, mucha suerte hermano, usted sabe que aquí hay apoyo, brother, lo hizo muy bien en la prueba y le deseo un millón de toda la suerte del mundo, brother. Gracias hermano. Gracias papi. Bueno, y acá tenemos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Oiga, usted está nominada, ¿por qué está agarrando así a Banner? ¿Esa está lesionada? Es que la quiero mucho, y le doy la pierna y le estoy haciendo un masajito. ¿Tú estás de acuerdo con esto Banner? Sí, masaje Shamba, ¿nunca he escuchado eso? Bueno, vamos a darlo hasta ahí, yo creo que Anel Mirabal está lista, sí, vamos a pasar con Anel Mirabal. Oye, me encuentro por acá con la gente del equipo amarillo, el día, yo no quiero ni estar ahí cuando ustedes compitan, porque definitivamente la competencia de hombres va a estar súper top, la competencia de mujeres también. Patrick, ¿te va a tocar duro ver estas competencias? Sí, la verdad que no es fácil. Primero por el lado masculino, bueno sí, por el lado femenino está tres amarillas, que está reñida, está para cualquiera. Y por el lado masculino, también está muy reñido, pero tengo una confianza en Mr. T, no solo por lo que ha demostrado, sino por el entrenamiento que lleva, por el enfoque. Así que estoy confiado por el lado masculino que Ricky va a salir adelante. Lo que sí es preocupante, tener tres amarillas compitiendo. Y tres fuertes. Y tres fuertes, bueno, las tres que nos quedan. Claro, exacto, pero son unas monstras que te quedan. Sí, pero lo único que sí, que sé que van a salir a dar todo y que no se golpee ninguna, lo más importante también. Son tres chicas que para verlas competir juntas, yo diría que verlas competir vestidas de verde. Algo sí, eso podría ser una semifinal, lo que vamos a ver. Ellas tres pudieran, no, tanto de hombre como de muerto, pudieran ser más o menos lo que es una semifinal. Yo diría que es una semifinal adelantada. Ricardo, oiga, Ricardo, yo quiero que le mande un saludo aquí a su fan club que le trajo un reloj. Mira esa belleza. No fue un fan club, fue una fanática a la niña Jerica que con mucho cariño el día martes me hizo el osequio de este reloj. Gracias por el osequio, te quiero. Qué linda, Jerica. Y aquí también todos queremos relojes, pulseras, collares, lo que quieras. Titi, tú manda, tú manda. Aquí no está. Bueno, vamos, mientras la gente de Operación Sonrisa está acompañándonos en el set de Calle 7, la verdad, unas personas espectaculares. Recuerda, mayo es el mes de la sonrisa, así que tú también puedes dar y aportar tu granito porque van a ser muchas sonrisas hermosas. Una sonrisa como esta la pueden tener cualquiera de estos niños solamente con tu apoyo. Así que recuerda, mayo, el mes de la sonrisa y bueno, nos podemos despedir. Bueno, me están pidiendo que me quite, así que yo creo que esto no da para más. Así es, ya nos echaron. Esto fue todo por el dual del día de hoy. Nos vemos, ya saben, telemetro.com slash calle 7. Boom. Boom.